Continuando con más noticias, la Central Sandinista de Trabajadores dio a conocer los resultados de cierre de año en relación a la situación de los empleos, así como las perspectivas y desafíos que tendrán este sector en el año 2023. José Abraham Sánchez con la información. Pese a los despidos masivos en el sector de maquilas en países centroamericanos por los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, en Nicaragua el efecto ha sido mínimo según líderes sindicales de la Central Sandinista de Trabajadores. Esta crisis supuestamente es que hay una recesión económica en Estados Unidos y el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia ha provocado que el comercio en vez de crecer tenga un retroceso. Nosotros hemos tenido afectación, que les voy a mencionar, Neck Level por ejemplo. Neck Level es una marca norteamericana, produce camisas baratas y por ejemplo hubo una reducción del 30%. Neck Level hay alrededor de más de 10.000 empleos que genera esta marca y ya tenemos una afectación ahí. Otra marca es Bella Canva, otra de camisas. Son las dos marcas que hemos tenido algún nivel de afectación. Por supuesto entonces ahí perdimos, se estima unos 3.000, 4.000 empleos, perdimos, pero lo logramos recuperar en inversiones que vinieron en la pesca, call center y en el tabaco. Por eso no lo sentimos mucho, pero por ejemplo maquila ahora, textil que antes era el 60%, ahora lo tenemos en un 52%. Entonces Nicaragua viene experimentando un crecimiento en otros rubros de la economía en el sector de maquila. Por ejemplo crecimos en call center, 15.000 empleos, ¿verdad? Call center han venido creciendo, antes eran muy pequeños, 1.000, 2.000, ahora hay 15.000. El sector de zonas francas en el país cerró con cifras productivas exitosas. Nosotros nos posesionamos ahorita a nivel del mundo en el tema de las exportaciones en el lugar número 10, estamos en el ranking número 10. ¿Quién está en el primer lugar? China. Segundo lugar, Vietnam, Bangladesh, la India, Indonesia, Camboya, México, Honduras, Pakistán y en el décimo lugar, Escalón y Nicaragua. Esto es bueno porque estos son datos a nivel mundial que da la Oficina de Comercio de Estados Unidos. Las exportaciones en maquila vamos a cerrar con 4.200 millones de dólares en exportación, superior a lo del 2021 que fueron 3.616.91. Es decir, hay un crecimiento considerable que se calcula en un 13%. Pero el año 2023 se esperan grandes desafíos en el sector como son atención médica y el IR. Hay que ser claro, aquí hay algunos monopolios que controlan el 16 producto de los 23 productos de la canasta básica y son los que cada lunes a lunes aumentan los precios. Y no es posible que, teniendo un subsidio de parte del gobierno del comandante Daniel Ortega, se estén aprovechando estos empresarios, ¿verdad? Y miramos, bueno, el frijol cuando se había visto a 38 córdoba, la papa, el queso, ¿verdad? Que son también comerciantes inescrupulosos, pues que también hay que, nosotros hemos dicho, que aquí lo que tiene que hacer el gobierno es poner control de precios los productos de la canasta básica o una banda de precios. Se estima que 140.000 personas laboran en diferentes zonas francas del país. Su aporte es millonario al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.